Hoy en Cocina en tu Casa te enseñaré a cómo realizar una de las mejores cremas pastelera para rellenar tus pastelitos, merenguitos, lo que tú quieras en casa. Así que quédate hasta el final del video para que veas la receta completa. En los ingredientes vamos a necesitar para un litro de leche, evidentemente el litro de leche, vainilla, 5 cucharadas de maicena, 400 gramos de azúcar granulada, 8 yemas de huevo, solamente las yemas y la leche ya tendrá que estar calentando dentro de una olla para poder comenzar con esta receta. En la fuente o el bowl donde tenemos nuestras yemas vamos a incorporar el azúcar. Rápidamente con ayuda de una máquina eléctrica o un batidor manual vamos a batir nuestras yemas hasta que estas queden perfectamente claras o amarillas pálidas con una textura bien cremosita, la cual será ideal y perfecta para tener un buen resultado al momento de la cocción. La leche como te lo he dicho anteriormente ya se está calentando, recuerda que esta tiene que alcanzar un leve hervor, no tiene que hervir con burbujas que sobresalen desde el fondo de la olla y pues cuando esto ya ocurra está la lista para ser incorporada en nuestras yemas de huevo. De igual forma incorporaremos la vainilla ya sea en las claras o en la leche dentro de la olla, yo he incorporado 5 cucharadas soperas aproximadamente, si tú quieres incorporar más puedes hacerlo, es opcional y va completamente a tu gusto. Cuando la leche haya alcanzado el hervor vamos a incorporarla de inmediatamente en nuestras yemas blanqueadas. Con ayuda de un batidor manual iremos revolviendo durante un minuto para que se pueda unir de forma pareja y homogénea tanto la leche junto con las yemas. Al cabo de este minuto vamos a cambiar la preparación del bowl a la misma olla donde calentamos la leche, siempre y cuando el fondo de esta olla esté perfectamente limpio y la leche precalentada no se te haya quedado pegado en las orillas. Es muy importante tener en cuenta que la olla tiene que estar perfectamente limpia para evitar que la mugre que haya quedado en caso de no se empiece a quemar y por ende empieza a quemar tu preparación. Como te he dicho anteriormente, la incorporamos dentro de la olla perfectamente limpia y a fuego alto durante los primeros 5 minutos vamos a ir batiendo constantemente. Ya transcurrido estos 5 minutos vamos a incorporar lo que sería la maicena diluida en un poquitito de leche fría. Bien revuelta, bien diluida la vamos a incorporar de golpe y vamos a batir de forma inmediata. Muy importante también y voy a ser bien enfático en este punto de la receta, debes batir siempre. Si tú dejas de batir se te puede coser un poco la crema de forma irregular y lo que generará esto serán grumos que son un poco incómodos al momento de comer la preparación. Por ende nunca pero nunca dejes de batir en esta receta de crema pastelera. 5 minutos a llama alta van a ser suficientes y cuando ya empieces a notar que esta empieza a espesar o la leche se empieza a subir de la olla, bajarás a llama mínima o a la llama más baja, la potencia más baja que tenga tu cocina y continuarás revolviendo. ¿Cómo sabremos que nuestra crema pastelera está lista? Pues muy fácil, mira nada más la textura como va cambiando dentro de la olla. Cuando esta esté bien espesita la retiraremos y de forma inmediata vamos a pasarla a una bandeja plana o alguna otra fuente que tengas en casa para que esta se enfríe de forma rápida. Mucho cuidado, si la dejas en la misma olla donde la cocinaste, esta se seguirá cociendo y podrán generarse grumos o podrá quemarse en algún momento del tiempo de reposo. Por eso es importante que cambies la crema de lugar de forma inmediata y al mismo tiempo forrarla con papel transparente para evitar que el aire seque la parte superior y así evitar que se formen costras. Dejarás enfriarla durante dos horas, una hora a temperatura ambiente y una hora en el refrigerador y esta crema, créeme, una delicia, un aroma espectacular, ya va a estar lista para que la puedas pasar a una manga pastelera y ocuparla para rellenar pasteles, berlines, tortas, lo que tú tengas en mente. Si te ha gustado esta receta no olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, todos los links están en la descripción de este video, así como también los ingredientes que hemos utilizado para esta receta. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas por ningún motivo ninguna de mis recetas que de seguro te van a encantar y te van a servir mucho. Nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo video o una receta rápida de cocina en tu casa. Chau chau y hasta la próxima.